Música Junto a los vecinos afectados por los cobros de Metrogas, el alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Llegó hasta las oficinas del Tribunal de Libre Competencia para interponer una acción en la que exigen se ordene al Ministerio de Energía la fijación de las tarifas de dicho servicio Hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal de Libre Competencia que es lo que nos faculta la ley en esta materia La empresa Metrogas S.A. excedió largamente las rentabilidades establecidas para el año 2012 y 2013 que es lo que estipula la ley en esta materia En consecuencia eso tiene un impacto sobre las cuentas de todos nuestros vecinos, nuestros consumidores lo que claramente establece que hubo un cobro excesivo más allá de lo que la ley permite Esa confianza de alguna manera se ha roto y en consecuencia lo que buscamos es restablecer esa confianza En la jornada se solicitó la compensación a las más de 500.000 personas afectadas por los cobros Lo que estamos viendo en este momento no es cierto que desde más o menos unos 6 meses esto ha subido prácticamente un 60% más de lo que hemos pagado en esa fecha He visto cuentas de mi vecino que suben a 60 y 70 mil pesos porque están pagando mensualmente A juicio de los alcaldes, Metrogas S.A. ha vulnerado la ley al acceder al límite establecido según señala el comunicado emanado desde la Asociación Chilena de Municipalidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!